Marisela, mire la cantina y la comida. Esperándote, ¿tú crees que es posible que yo tenga que darle comida todos los días? Ustedes tú te casaste con mi hija y soy yo que lo tengo que mantener a ustedes dos. ¿Tú crees que eso es posible, Fabio? No, no, no. ¡Ay, mira esa cantina! Ahí cabe todo el arroz que yo cocino. Todito acá. Es más, yo creo que no queda ni el con-con en el gallero. Mira, Marisela, lo que le voy a decir. Yo estaba trabajando, yo llegué ahora y su hija fue la que me mandó para acá buscar la comida. Yo no sé de eso. Tú no puedes mantener a mi hija, tráemela para acá que yo la mantengo aquí. Pero que yo le dejo su dinero. ¿A ti no? Yo no te lo quedé ni nada a ti porque tú no eres el hombre ni nada. Que yo le dejo su dinero. Ella fue la que me dijo, no, que mami me va a guardar comida. Yo no sé de sus cosas. Ella es ñeca que no fue de cocina. Dile que venga ella a buscar la comida entonces. No, pues yo voy a hablar con ella para que hable con usted porque si a usted le molesta darle ese ching de comida porque vea. ¿Ese ching? No, pero Fabio, tú eres descarado la verdad. Que tú no te das vergüenza a la cocina. Fabio, yo le digo a ella que venga a buscar su comida. Vete, Mariana, a buscar tu comida. Pero, Fabio, ¿qué es lo que pasa? Yo no voy para allá para donde es tu madre. Pero, ¿qué pasó? Esa mujer estaba hablando un reguero de cosas ahí porque le dio un ching de comida a uno. Pero ahora le molesta. Sacándole en cara la comida a uno. ¿Le molesta a ella dando la comida? Yo no sé, ella me dijo, ¿tú crees que tú te casaste con mi hija y que yo tenga que mantenerlo a los dos? Ahora le molesta y ve, yo tengo hambre. Pues voy a buscarle la comida, yo tengo hambre también. Pues yo llegué de acá abajo. ¿Y por qué no la traes? Yo le dije a ella, no, fue su hija que me mandó porque yo te dejo dinero a ti para que cocine esto. ¿Dinero? ¿75 pesos que tú me dejas de dinero? ¿75 y no te deje uno y medio? Ajá, uno y medio, claro, ¿a dónde? En el sueño tuyo, dama, te lo soñaste tú ese. Arianna, ve a buscarle la comida que tengo hambre. Yo también tengo hambre. Ve a ver si tú hablas con esa mujer que ella está regada. Yo no sé qué fue lo que se vio o amaneció con los apellidos montados. Eso fue lo que seguro, ¿tú sabes? Hoy el marido no estaba ahí hoy. Nosotros vamos a tener que buscar la manera de cocinar aquí. Bueno. Esa mujer tú sabes que amanece con su día a veces. Tienes que dejar más dinero, entonces yo cocino. Más dinero y tú sabes que yo gano muy poco y yo tengo que buscar otro trabajo primero. Buscarte otro trabajo, tú sabes que nosotros nos casamos, ¿entiendes? Casados estamos. Vete, vete, me vamos a buscar la comida, que tengo hambre. Bueno, sí, que tengo hambre también. Mami, ¿dónde es Mariana? Ah, mira qué bien que viniste, Mariana. Mami, pero ¿por qué tú no mandaste la comida? Mariana, yo no puedo estar en esa situación todos los días que se casa a casa quiere. Lo bien lo dice y dicho. Usted se tiene que quedar en su casa, cocinándole a su marido y haciendo todo lo que usted tiene que hacer en su casa. Mami, pero hoy te molesta darnos esa comidita. No es que me moleste, Mariana. Usted tiene que entender que ya usted se casó, usted tiene vida propia. Y al igual usted tiene que estar en su casa y cocinando en su casa y no viniendo aquí todos los días. Pero la culpable fuiste tú, mami. Un día es pasable. La culpable fuiste tú que dijiste que viniera a no comer aquí y yo te mando la cantinita esa que nos manda el ching de arroz. El ching de arroz, pero hay que ver tú el arroz con tu concón que yo cocino, Mariana. Claro, tú no nos mandas concón a nosotros. Pero que hay que ver todo lo que yo cocino, Mariana, en esa cantina. Claro. ¿Tú quieres que te busques la cantina para que tú veas la cantina que tú mandaste? No, no te vas a buscar, pero yo sé lo que te mandé. Exactamente, pero ¿cómo tú piensas que todos los días yo voy a estar mandando todos los días la comida para allá, Mariana? ¿Y eso qué importa, mami? Usted tiene que cocinar en su casa. Ese hombre no trabaja. El dinero no es suficiente para nosotros. Y entonces que busque otro trabajo y que se ponga a trabajar porque si él se casó contigo, que te mantenga ahí en su casa. Ah, pues lo voy a explotar entonces. Que se explote, o ven para mi casa que yo te mantengo a ti, yo no tengo que meter de gente. A los dos, pues yo no lo voy a dejar a él. Pues váyese con su marido y que él le busque cuatro para que usted cocine todos los días, que no mantenga esta situación. Mami, tengo hambre, ya deja de estar peleándome porque no tengo hambre. Oye, te voy a decir una cosa, te voy a dar la comida hoy nada más. Hoy nada más, pero usted se impone en su casa y hacer todas sus cosas que tiene que hacer. Sí, dame la comida. Venga, aunque lo diga, vengo a buscarla ahora. Mira Fabián, vámonos, vámonos. Vámonos. Yo hoy día yo ni he comido todavía. ¿Cómo que usted no ha comido? Ahora salió Mariana a buscar la comida donde la suegra. ¿Y todavía usted está en eso? Ay, que tú quieres, imagínate tú. No la buscas ya la comida porque ella se la daba ahora o siempre y hoy muchacha esa mujer me rellenó y me dijo de todo. No, pero con sus razones, porque usted trabaja. ¿Por qué usted no cocina aquí en su casa? Yo le he dicho eso a Mariana. Ella dice que yo le dejo muy poco y que no da para nada eso, que la cosa está muy cara. ¿Y cuándo usted le deja? No, setenta y cinco, uno y medio. Ay, setenta y cinco. ¿Cómo setenta y cinco pesos? Tú sabes que uno trabaja y no gana casi nada. Pero eso no da ni para desayuno. Es que no, Jordi, yo no tengo cuartos. Yo tengo que dejar quinientos en mi casa. Quinientos, pues tú eres rico. Y a veces no encuentro carne. Tú eres rico. No, rico no, que la cosa está cara. Cara, a mí que nadie me hable de dejar más de setenta y cinco, ciento cincuenta pesos. Que cocine arroz hasta con huevos, yo me los como. No, pero tú tienes, oye, tú tienes un par de años heavy con ella. ¿Y todavía usted está en eso? Dos añitos nada más. Oye, dos años. ¿Y todavía usted está en eso? Oye, esa mujer me dijo del todo. No, supone que la suegra tuya. ¿De todo? Oye, ¿tú crees que es posible? Yo de eso que era tuya me había mudado ya. No le había dicho a la dirección a ustedes. Que tú te casaste con mi hija y yo tenga que mantenerlo a los dos, oiga. Porque nos da un chín de comida. Eso es mantener a una gente. Es que eso es lo que ella está haciendo. Ah, hombre. Eso no es mantener a nadie porque un chín de comida se lo da a cualquiera, hombre. Yo no tengo que meterme en eso. Yo solo te di una opinión, pero no tengo que meterme en eso. Porque ustedes están mal. Y esos setenta y cinco y uno y medio, eso no da para nada. Yo le digo a Mariana que compré algo ahorita. A mí no me gusta mucho. Yo te compro algo, ven. Sí, nos paramos bien. La bendición, papi. ¿Qué inventas? Yo te bendigo aquí contando estos blogs. Se los voy a vender a mi vecino. Ah, sí, qué bien. Que lo vendas porque ahí no están en nadie. Papi, pero yo le vine a contar algo. ¿Usted cree que es posible, papi, lo que me esté haciendo Mariana? Que sigue todavía yendo buscando la comida. Dos años casada con Fabio y todavía está lo mismo. Bueno, yo no digo nada de eso porque tú fuiste la que las impusiste a ellos. Sí, papi, pero hasta que ellos se organizaran un poco. Ya está bueno. Sí, la comida no se le puede negar un día a una persona, pero todos los días no. Dios, ellos tienen que entender que yo soy una mujer sola, que no puedo estar en esa situación todos los días. Pues hoy tuve una discusión con el marido de ella. ¿Y por qué? Con el marido ese, porque ni marido se puede llamar en eso. Bueno. Porque oiga lo que le deja a la mujer, 75 pesos le deja a Mariana. No, 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 pero que 75 pesos no dan para nada. O 150 pesos de ahí no pasa. No, no, no. Yo le dije a ella que hablara con él, que busque un trabajo bueno para que la mantenga. Claro, claro. Que yo descansé de esa situación. Se la di hoy ya, pero que no vuelva ya. Pero yo te voy a decir otra cosa. Si tú no lo habías impuesto, ya ellos no habían ido a buscar esa comida. No es que lo imponga, papi. Es que yo le quería ayudar porque eran primero. Por lo menos tenían dos o tres días. Y yo quería ayudarlo un poco, pero ya son dos años. Bueno, pero ellos se acostumbraron a esa situación ya. Ya hay que ser casa a casa quiere. Bueno, yo entiendo esa parte, pero tú lo impusiste y ya no te lo puedes hallar grande. No es que es grande, papi. Es que ellos tienen que dedicarse a su casa. Ya está bueno. Es verdad también. Es verdad, es verdad. No, no, no. Es que cada quien tiene que tener su espacio. Son verdad, son verdad. No, eso sí acabó. Yo se lo dije a ella. Cada quien en su sitio. Entonces ya no le va a dar mal la comida. Yo no voy a estar jodiendo con gente ya. Cada quien en su puesto. El maldito ese que se busque un trabajo y si no, que la mande para allá la muchacha. Que yo la mantengo en mi casa. Él dice que le deja dinero todos los días para la comida. Papi, nos vemos. Eso fue lo que vine. Ya usted sabe. Ok. Ya, amor, dime. Oye, tú sabes que yo no he cobrado, pero yo te dejé, o sea, te traje 300 pesos ahí para que tú hagas algo. O sea, si te falta algo, tú coge el colmado que yo, yo lo pago mal paso cuando cobro. No, yo hay arroz y sazón ahí, hasta sobra de eso. Yo de mañana para adelante cobro yo. Mira ahí que es lo que le está pasando a la mamá de la mujer de Fabio. Ay, señor Fabio, para allá iba. Esa gente se han dedicado ahora. Yo no sabía eso. Tengo que buscar la comida donde la suegra. Esa mujer le amaneció revóltea ayer. Pero eso está muy mal entre ellos. No, pero es que está mal, no. Eso no se le encuentra explicación. Porque si fuera un ejemplo dos o tres días, pero es dos años que tienen de casado. Y ellos siempre han buscado la comida donde esa mujer. Yo le dije, no, vaya. Yo me había mudado y me he ido del barrio. No. Y si me hacía donde mami. Mira. No es fácil, mantiene dos gente. Y cuando viene a ver no le dan nada a esa mujer tampoco. Para la comida. Pero no es más fuerte que ellos se muden en la casa también. Para que vayan para allá también. No obstante eso, oye lo que él le da para la comida. ¿Cuánto le da? 75 pesos. Pero eso no da ni para comprar carne. Un reguero de dinero le da. Mucho. Pero no da ni para comprar carne. 150 pesos cuando más le da. Y eso es mucho lo que le da. Pero yo le doy 500 a la mía. A veces no encuentro carne. Y si ahí se ve aquí. Se había ido ya hace rato porque. Yo no me explico. Porque trabaja conmigo. Y cobramos lo mismo, casi mente. ¿Me entiendes? Si, parece que no le de el dinero. Porque no está haciendo algo por ahí. Y yo cobramos lo mismo. Entonces, ¿por qué no le da dinero suficiente a esa mujer para que cocine en su casa? Esa suegra. Esa suegra ya tiene. Esa mujer amaneció. Amaneció revoltea. Pero yo me imagino que le escuché todo lo que estaban diciendo. Hasta la fecha de vencimiento le dijo a ese hombre. Y salió y ya se fue. Pues él le dijo a ella. Uh, no sé qué hicieron. Si le dieron la comida o no. Yo le dije. Bueno, man. Tiene que marcarte en el asunto. En ese caso. Invertirle a esa mujer. Porque esa mujer se va a casar también y se va a ir. Pero ella vive en su casa. Tiene en su casa. Tienen de todo. Tienen dos años. Que tienen dos años que se casaron. Y no pueden estar dos años completos yendo a buscar comida por su mamá. Eso fue ella que lo acostumbró también. Yo no sé. Yo no tengo que meterme en eso. Yo le dije. Mira. Mete mano. Porque eso está mal. Yo le di un consejo. Pero bueno. Él lo coge si quiere. Tú haces lo que tú puedas con eso. Sí. Yo voy a comprar con paña. Ah, pues ya tú sabes. Toma, Mariana. 125 pesos. ¿Y eso es lo que tú estás dando? Eso es lo que yo tengo. Yo no tengo dinero y no he cobrado. Ah. En el doctorado me regalan la comida. Ya ves lo que tú inventas. Pan de tu madre no coja. No, pero eso es lo que tengo que hacer. Porque mira. 125 pesos. Y si no tengo más. ¿Qué tú quieres que yo haga? Pero yo veo que el amigo tuyo, Jordi. Le deja suficiente dinero a esa mujer. No, Jordi es rico para eso. Y ustedes trabajan igual. Lo mismo trabajan. Pues yo voy a hablar con el jefe mío. A ver si es que él gana más que yo. Mira. Cuidado con lo que tú estás haciendo con el dinero. Oye. Ahora, Mariana. Cuidado con lo que tú estás haciendo con el dinero. ¿Qué yo estoy haciendo con el dinero? No. Ahí sabrás tú lo que tú estás haciendo. Oye. Muchacha. Cocínate algo ahí. Cocínate. Con lo que sea. Mira. Yo me voy para el trabajo. Mira. Cállate con tus 125 pesos. Y cuando tú creas que tú tengas suficiente dinero para darme, tú me lo das. Y es verdad lo que mami me dijo de ti. Sinceramente. Ah, pues está bien. Entonces. Yo lo que voy a hacer es que voy a comprar algo. Haga lo que usted quiera. Con su trapo de cuarto. Conme tú donde es tu madre. Pues yo me voy. ¿Y cómo? Oye, Annie. Yo quiero preguntarte algo sobre tu esposo. Dime. Él te atiende bien con la cosa de la comida y te da suficiente dinero. Sí. Él me da suficiente dinero y hasta sobra cuando él me da dinero. Guau. Oye. Y a mí no me sobra. Al mío. Y trabajando lo mismo. ¿Y tú sabes cuánto me estaba dejando ahorita por la comida? ¿Cuánto? 125 pesos. Pero eso no da. El mío me dejó 300. Oye, eso. Y el mío dije que él no lo paga muy bien y eso. Pero que ellos ganan lo mismo. Cuidado con lo que está haciendo el dinero. No, porque él supuestamente dijo que el marido tuyo le gana más. Que él tiene otro puesto y eso. No, ellos trabajan todo lo mismo. Tú sabes. Y ganan igual. Eso le dije yo, ten cuidado con lo que tú estás haciendo el dinero. Y se lo tiré atrás. Pero que eso no da para nada. Yo le dije a él, cuando tú creas que tú ganes suficiente dinero, tú me traes suficiente dinero a mí. Tú sabes lo que tú vas a hacer. Quédate aquí a comer. Vamos y compramos y cocinamos al lado aquí. Y él que coma cualquier cosa. Y no te molesta que yo me coma aquí hoy. No, mi amor. Eso no es ningún problema. Bueno, pues si tú estás decidida que yo coma aquí. Pero es que me siento mal también comiendo aquí. Porque cualquier cosa mejor me voy por donde mami. Te estoy diciendo que te quede aquí. Aquí no hay problema. Mi esposa tampoco tiene problema porque... Bueno. Tú sabes cómo es. Y la comida no se le niega a nadie. Yo también. Pero yo pensando de aquí a nada lo dejo a él y me busco hasta un trabajo y me quedo yo viviendo sola ahí. O vete a poner tu mamá, tú lo que no vas a estar pasando trabajo ahí. No, porque yo voy a trabajar también, tú sabes. No, pero con eso no estás pasando trabajo. No, porque yo lo voy a dejar. Tú come que no te da dinero para cocinar. Que ni para el salón me da. Oye, creo que tú buscas atrás de ese hombre. Deje ese hombre. Tú no buscas nada atrás de ese hombre. Porque a mí la vamos a comprar. Ah, pues vamos entonces. Si te ayudo a cocinar. No, papi. Que la decisión mía es buscar a mi muchacha. Porque yo sé que ese hombre no la está atendiendo como debe de atenderla a ella. Bueno, si tú tomaste esa decisión yo te apoyo en ese lado. Claro, papi. Porque usted cree que eso es justo. Que él mismo vaya a ir a mi casa a buscar cosas, eh. No, no, no. Ya esa gente tiene dos años y pico de casado. Y entonces todavía ahí no trata de cuidar ni atender. Y quizás ya está esperando que él cambie. Exactamente. Pero que yo sé que ella lo quiere. Pero a mí no me importa. Ella se va a quedar queriéndolo a él. Porque yo voy a buscar a mi muchacha. Esa es mi decisión. Porque usted cree que es un hombre que le deje 35 pesos a una mujer, eh. No, eso es tal vez para colar el café, Dan. Tal vez. Tal vez para colar el café. Eso no suple nada en una casa y trabajando todos los días, eh. Pero yo te voy a decir algo a ti. Cuando viene a ver se muda ahí para allá también con ella. ¿Usted cree? Pero ese hombre no lo acepto yo ni de visita a mi casa. Porque yo me lleve a la hija mía. Mira, si él la quiere eso es lo que va a pasar. Yo te lo digo a ti. No lo acepto, papi. Ni de visita le digo. Ni de visita. Porque no es verdad que mi hija va a estar pasando de todo. Ella no sufría de nada. Mira. ¿Usted me entiende? Y todo lo tenía. Él la quiere y ella lo quiere a él también. Tú tienes que tener mucho cuidado porque uno viene a veces te va a... Pues le repito, se va a quedar queriéndolo a él. Porque yo no voy a permitir que él siga haciéndole y deshaciendo a mi hija. Porque no es verdad. Yo no sé que lo que ella hace es dinero. Porque él trabaja igual que el amigo. Y ganan igual, supe yo. Claro. Y no le deja suficiente dinero para la comida. No, no, no. Ella está mal. Ella también se va a quedar ahí solo. Que se quede solo. Que come en la calle. Tú sabes que ella estaba diciendo que lo que ella le deja son 75 pesos para la comida. Por eso mismo, papi. Eso no le da para nada a ella. Para nada. Esa muchacha tenía de todo en mi casa y come bien y no pasa hambre. Claro que yo lo sé. ¿Te me entiendes? Entonces yo voy para allá ahora a buscar a mi muchacha. Porque no es verdad que ella va a estar dándole a mi hija. Tú la vayas a buscar ahí ahora. Ahora mía. Pues está bien. Mariana. ¿Y usted, mami, por aquí? Buscándote, quedando mi hija a ti. Ay, yo estaba andando ya, ni mami, ni de la vecina. ¿Y qué tú buscabas para allá? Comiendo, mami. Y es que ese hombre todavía no te deja dinero. Madre, pero tú sabes lo que dice ese poco hombre ahorita. ¿Qué fue lo que dice? 125 pesos medio para yo comer. Oye. ¿Y para qué da eso? No, pero yo se lo tiré atrás, mami. Oye, tú en mi casa no pasabas necesidades de ninguna manera, oíste. Yo se lo decía. Y yo te vine a buscar a ti para que camines para la casa. Que no es verdad que tú vas a seguir en esa situación. ¿Y usted me va a llevar para acá? Claro que sí. Tú te vas a poner tu día ahí a trabajar y hacer algo. Tanto. Porque no es verdad que tú vas a tener eso. Tanto que usted me lo dijo, que no me juntara con ese hombre. Y mira. ¿Di qué hombre? ¿Ese se le puede llamar a ese pedazo de hombrecito? ¿Eh? ¿Pedazo de hombre? Porque él no da nada para la comida allá. Es que no, es que no. Tú te vas conmigo para mi casa. Porque no es verdad que tú vas a seguir en eso. Quieras tú o no quieras. No, pero yo me voy. Y tú te voy a evitar de ese hombre. Te lo estoy diciendo. Porque no lo quiero allá hueliéndote tampoco. No, tampoco. ¿Tú crees que eso es justo? Tanto que te lo dije a ti, Mariana. ¿Eh? Que no te metiera con ese hombre. Pasándole hambre a ese hombre. Oye, esa vaina. Cosa que ni me da para nada es que me da dinero. Mira, Mariana. Recoge los pocos que tú tienes en la casa y te vas conmigo. No. Porque no es verdad que yo te voy a dejar a ti metida ahí. Pues lo menos, él me compró unos boletos ahí. ¿Y con eso tú comes? No, mami, pero... ¿Te hace compra? No, eso menos. Así que tú te vas conmigo para la casa. Oíte. No es verdad. Mira cómo tú estás. ¿Eh? ¿Tú crees que eso es justo? Que yo tenga silla. Por eso mismo, mi amor. Tú te vas conmigo para la casa. Así que vámonos. Camina a recoger los pocos que tú quieras. ¿Dónde tú? ¿Cómo quieres? ¿Qué te vas? ¿актиra? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas conmigo? ¿Qué te vas conmigo? ¿Qué te vas conmigo? ¿Qué te vas conmigo?